¡Hola chavos! ¿Cómo están? Soy su amigo Joshua y bienvenidos a un pequeño videito por ahí, tutorial para el OBS. Como el título lo dice, les voy a enseñar cómo colocar una cámara web, hacer sus videos o gameplay, sus gameplay, tutoriales o stream también en 2.0 con un marco animado. Esto me lo dejó por ahí, me lo dejó esta Oli, la chicha gato. Acá está, dice Josh, en OBS se puede hacer algo como eso de alrededor del 2.0, poner colorcitos XD. Si se puede Oli, y bueno, si saben de dónde me mandó eso ella, me mandó un mensajito por ahí, y me mandó esta captura, que es del stream de Lila o del gameplay de Lina, de repente ella hace stream o hace gameplay, y a veces mete la cámara y mete ese efecto animado en su marco, con su nombre acá abajito y también esto. Bueno, pues también vamos a hacer eso nosotros, en este caso vamos a ocupar obviamente el OBS Studio. Si quieres tú, por ejemplo, este marco, que también venga tu nombre, lo puedes hacer directamente con el OBS, pero también puedes ocuparlo directamente, digamos, las letras, con Photoshop. Te quedas igual un archivo Photoshop, metes el nombre, metes la imagen de Instagram, de Twitter, de Facebook, lo que tú quieras, y la puedes utilizar aquí directamente. ¿Ok? Si gusta, si no, también lo puedes hacer, como les digo, con el OBS, todo lo puedes hacer con el OBS. Primero que nada, te vas a ir a, por ejemplo, a tu navegador, a tu navegador. En la barra de búsqueda vas a poner GIF de colores en movimiento. Te va a abrir varios GIF en movimiento y tú descargas los que más te gusten. Ojo, yo nada más te recomiendo que sean cuadrados, bueno, que tengan ese movimiento continuo. ¿Ok? Y que sí, que es un marco, pues te recomiendo, obviamente, por ejemplo, este, no se esté girando, ahí está girando, vean, pero que se acabarque todo la, todo el marco, todo el cuadro. Que tenga movimiento al 100%. Ese también está bueno. Así como está, lo voy a descargar. Voy a guardar la imagen. ¿Cómo? Lo voy a guardar. Aquí ya tengo varios para que puedan ver ustedes. Y todos son de diferente tamaño, precisamente para que puedan ver que sí se puede. No me digan, después, ¿qué no se puede con eso? Me estás engañando con spoiler. Este también se ve muy bueno. Y este se puede hacer con un efecto. Te van a ver también. Vamos a darle en guardar como. Este lo voy a ocupar con un efecto. Lo voy a dejar al último para que ustedes vayan viendo. Una vez que tú tengas esto, puedes abrir otra ventana, igual aquí en tu buscador. Vas a colocar, a escribir, por ejemplo, este logo de Instagram. Acá está. PNG, obviamente. Vamos a darle aquí. Te va a abrir directamente imágenes. Y escoges tú el que tú quieras. Ya sea uno de color, sea este de aquí. Por ejemplo, este también se ve bonito. Puede ser o este. Vamos a ocupar, yo creo que este. Se ve bien. De hecho, este me gustó también. Pero como tiene otras cosillas, no. Y bueno, el original, bueno, pues no tiene el fondo blanco. Entonces, obviamente, tienes que escoger uno de color blanco. Puede ser este. Tiene aquí el contorno blanco, pero no se ve muy bien. Está transparente. Este también puede ser. Tiene el contorno transparente. No, a ver. Vamos a agarrar esta. A ver cómo está. Este, miren. Este tiene aquí el contorno transparente. Yo sé que no se alcanza a ver, pero bueno. Clic derecho. Vamos a ahí guardar imagen como. Y lo vamos a guardar también en la misma carpeta para que no nos hagamos dos bolas. Y vamos en... Ahí está. Guardar. Una vez hecho esto, que tú guardes tus imágenes, tus GIF animados, te vas directamente al OBS. Así te va a quedar más o menos. O esto es lo que les voy a enseñar a hacer a ustedes. Una vez que te hayas hecho todo esto, simplemente tú vas a quedarlo bien rápido. Vean. La imagen de acá está simulando el juego, su fondo, lo que ustedes gusten que vayan a grabar. Mi cámara no me funciona, entonces vean. Está en negro. No funciona. Esta imagen va a simular la cámara. De hecho aquí dice el título Cámara simulada. Y la parte de acá abajo es una imagen también. Ese es un GIF animado. Así se hace. Simplemente se monta una imagen. Pones, colocas tu GIF a la dimensión que tú quieras. Por el tamaño que tú gustes. Y se dan cuenta, no era rectangular. Pero yo lo hice así. Voy a dejarlo por el tamaño que yo quiera así. Y simplemente encima vas a colocar tu cámara. Obviamente vas a procurar que quede en la orillita, que se vea el marco nada más del GIF animado, para que simule el contorno de tu cámara web. Presiono Shift y seleccioné aquí el punto rojo y los menúes a los costados. Más o menos se quede centrado. Ahí está. Y coloco el candado. Y bueno, ahí está tu marco animado. Como les digo, es muy fácil de hacer. Simplemente le cargas tú el GIF. Lo colocas, colocas tu GIF donde tú quieras. Y encima de él colocas tú lo que viene a tu cámara web. Y obviamente le colocas la cámara web que sea más chiquita, para que simule el contorno, el GIF animado, y tenga movimiento. Es algo muy fácil de hacer. Ahora bien, hay ocasiones en las que los GIF no se pueden formar para que te quede al mismo tamaño que aquí tú le das así subir. Y digamos se hace pequeño. Digamos que es así. Aunque tú presiones Shift, hay algunos GIF que tú los puedes ajustar si presionas Shift. En otras ocasiones también puedes recortar el GIF presionando la tecla al gran, que está al lado derecho de la barra espaciadora. Presionamos esto y tú lo puedes meñar. Y ya... Bueno, vamos a quitar el fondo para que puedan verlo. Aquí se ve una pequeña imagen de color... Eh, que me lo voy a quitar tantito. Imagen de color... Una línea de color verde. Eso es porque estamos recortando la imagen. Cuando tú recortas la imagen, se pone de color verde un contorno. Y la recortas presionando la tecla al gran. Y con el mouse exactamente en el punto rojito, lo puedes meñar y lo haces al tamaño que tú quieras. Ok. Aquí no lo puedo hacer en cuenta. No lo puedo hacer hacia acá porque ya tengo esta imagen chica. Entonces simplemente, sin presionar nada, lo ajusto así más o menos del tamaño. Obviamente acá ya se hizo más grande, pero voy a volverlo otra vez al gran. La tecla. Y vuelvo a subir. A ver... Activo ya esto para que se vea. Y ahí está mi marco animado. Ahora, bien, vamos a meter otro GIF animado y digamos que quieren que el texto de aquí abajito aparezca igual como el de Lina. Dejamos este espacio. Colocamos un candado. En mi caso vamos a ocupar puras imágenes. Ok. Si no me quiero complicar la vida, voy a darle imagen. Voy a ponerle logo. Le voy a aceptar. Examinar. Y me voy a la carpeta donde descargué el archivo. En este caso, bueno, aquí está. Lo seleccionamos. Le damos en abrir. Aceptar. Y si a este tamaño no importa, lo vamos a ajustar ahorita. Recuerden que estamos simulando la cámara. Tú lo puedes hacer en un tamaño más pequeño. Y... Muy bien. Tenemos aquí ya nuestro logo de este, por ejemplo, de nuestro Instagram. Ahí está. Metemos el candado. Encima de esta, obviamente hacemos otra vez fuente. Colocamos donde dice texto, HDGL, HDI, o texto obsoleto. El que tú quieras. Yo te voy a agarrar así texto obsoleto. Donde acá el texto este. Si así me lo agrega, le damos en aceptar. Y lo vas a colocar, por ejemplo, aquí tu Instagram. Ya sea, el que lleva un arroba, se cambia el señal, no importa, lo cambiamos. Vamos a ponerle así, este, vamos a ponerle este, voy a simularlo, entonces, lo vamos así. Gato. Ok, obviamente este no es el de ella, no es el de ella, pero bueno, vamos a ponerlo así simplemente porque es un ejemplo que ella me lo está pidiendo. Vamos en aceptar, bueno, también puedes cambiar tú el texto desde aquí, para que se vea un poquito mejor, no sé el texto que tú quieras, por ejemplo este, la chica gato, ahí está, vamos en aceptar, perdón que me haya cambiado la escena chicos, pero bueno, acá está. Y aquí está el texto, lo hacemos más grande, y ahí está. Dices, es que no se alcanza a ver, bueno, le das doble clic, y vas a bajar aquí, vas a seleccionar lo que dice contorno, y vas a cambiar el color del contorno, obviamente, para que no haya problemita. Seleccionar color, un color negro, damos en aceptamos, subimos acá los pixeles un poquito, le das el grosor del contorno, aceptamos, y ahí está. Como les digo, bueno, este es algo rápido y sencillo para hacerlo de esa manera. Tienes tú tu marco con este contorno, puedes meter ahí tu cámara y web igual, se ve el contorno, si tú lo quieres hacer así. Ahora, ven que les mostré el otro, el que me había gustado, una imagen rojita, bueno, de color diferente, vamos a cambiarla, y es esta. Vamos en abrir, vamos en aceptar. Ahora, hay imágenes, chicos, que no se puede, no las puedes ajustar, aunque tú, presiones las teclas o demás, no las puedes ajustar así, es imposible ajustarlas, bueno, no te preocupes, simplemente tú toma el contorno así, céntralo de esa parte, y acá abajo, ya está muy grande, bueno, le das aquí, clic derecho, te vas a filtros, y vas a agregar, yo agregué la opción, pero tú vas a agregar aquí, le vas a dar, le pongo aquí, le vas a dar el botón de más, y vas a buscar la opción que está aquí arriba, que dice recortar una barrita y acolchar, es esta recortar y acolchar, yo la tengo, solamente las seleccionas, si vamos a quitar esta, le doy a suprimir, así, que sí, ahí está, aquí está, recortar y acolchar, me aparece el nombre, le doy en aceptar, ya me la agrego, ahora, te vas a ir aquí, donde dice abajo, y vas a ir subiendo, ahora con las flechillas le puedes ir subiendo, así sube, 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 o simplemente colocas aquí, le das clic, y con el scroll del mouse, le vas a ir subiendo, sube, sube, y se va recortando la imagen, como puedes ver, ahí se va recortando la imagen, se va recortando, se va recortando, se va recortando, más o menos, que nos dé la medida que nosotros queremos, y bueno, ahí está, más o menos está centrada, le voy a dar, de momento cerrar, porque quiero ajustar algo todavía, vamos a ajustar la imagen, que quede lo mejor centrada posible, ahora vamos a ver por qué, ya tenemos esta imagen así, ok, y dices aquí, quiero pedir texto también, mi logo, y esto, bueno, regresamos a filtros, igual vamos aquí, donde dice top, y bueno, pues ahora, hay que, este, hay que hacerlo más grande, para que cubra el texto, y la imagen que colocamos, la vamos a dar hacia abajo ahora, para que se haga más grande la imagen, y tape esta parte, ahí así, muy bien, que vamos a quedar de esta manera, pero, yo lo que quiero hacer, es este efecto, se ve aquí, lo negro, no quiero esto que se vea, bueno, pues vamos aquí, la imagen, otra vez clic derecho, filtros, y vamos a ir otra vez al, por qué se ve tan grande, perdón, vamos aquí, donde está el botón de más, vamos a buscar la opción, que se llama, fondo croma, le damos en aceptar, y ahora lo que vamos a hacer, es que aquí dice un color, ese verde, le vamos a dar clic, y vamos a ir a donde dice, custom, la última opción, la abrimos, ahora aquí donde dice, seleccionar color, y vamos a seleccionar el color negro, vamos a ir a aceptar, ahora lo que hay que hacer, es simplemente, esto lo disminuimos todo, y vamos a ir bajando esto, para que se vean, los puros colores, nada más que queremos que se vea, los puros colores chicos, los puros colores, ahí está, vamos a encerrar, y vean como se ve ahora, se ve con una, tiene una mejor apariencia, se ve mucho mejor, en la cámara web, que tenga así movimiento, y que se vean las ondas, digamos, que no más se vean los puros colorcitos, y no se ve el fondo negro, ok chicos, bueno, es esto, como les digo, es algo muy fácil de hacer, espero que te haya servido, que te sirva, y bueno, vuelvo a repetir chicos, si ustedes tienen dudas, de este programa, tienen algo que quieran, hayan visto por ahí, en un canal de algún youtuber, si yo lo sé hacer, si yo los, yo hago el video, porque muchas veces, querrame, me ha pasado, que preguntas algo, a este youtuber, a cualquier youtuber, a veces le preguntan, y a veces le cotizan, y dicen, búscalo, hay un tutorial en internet, búscalo, si, pero como lo busco, al menos dame el nombre, el tutorial o algo, o el canal de donde tú lo vistes, para yo buscarlo, ah no, pues búscalo ya, porque a veces, algunos no todos, ah claro, algunos no todos, quieren que nada más, esa cosa, ellos nada más, ellos lo pueden hacer, entonces simplemente, a mí se me hace así, un poquito injusto, porque digo, todo recibió una ayuda, entonces aquí también, hay que echarnos la mano, y bueno chicos, esto es como, bueno, el tutorial que hice, el día de hoy, espero que les sirva, que les guste, como les digo, y que les haya servido a todos, igual, vuelvo a repetir, si tienen alguna duda, de algún tutorial, que por ahí han visto, bueno, pues me la dejan en los comentarios, en este video, y si yo lo sé hacer, les enseño como se hace, y si no, pues lo investigamos, chicos, pues no hay ningún problema, yo igual, tengo amigos, igual que hacen tutoriales del OBS, y también les puedo comentar, si ellos lo pueden hacer, o lo saben hacer, que hagan el tutorial, yo les paso a ustedes el link, sin ningún problema, si no, pues yo investigo, o me las ingenio, para hacerlo de una forma fácil, rápida y sencilla, y les subo el tutorial, ok chicos, nos vemos, cuídense mucho, en el próximo video, y hasta la próxima, bye bye.